¡Dale, dale, dale! Contento, necesitábamos un triunfo, creo que hicimos un buen partido, tuvimos actitud y bueno, nos vamos contentos. Más que nada por el triunfo, si bien lo venía buscando hace rato el gol, también un poco contento, pero servía a ganar, lo necesitábamos y bueno, y un poquito triste por la expulsión, más que nada. En ese momento sí, pero bueno, el árbitro buscó a uno, no se sabe bien qué fue, así que con bronca por eso, pero feliz por el grupo que necesitaba un triunfo y creo que fue justo. Yo creo que él piensa que yo le devuelvo el combo que me paga el arquero, pero lo único que hice fue tirarle el líquido y creo yo que no lo ve, porque si no, no me echa. Pero bueno, el árbitro se agarra de cualquier cosa y bueno, por eso da bronca. Hablamos mucho en la semana, hablamos entre nosotros, tuvimos mucha actitud, encontramos el gol justo y bueno, después supimos defenderlo, si bien también tuvimos otras ocasiones, pero bueno, creo que es justo, como dije. Lo más importante de todo era ganar, si bien por ahí uno siempre quiere jugar bien, quiere jugar lindo, le brindó un buen espectáculo, pero bueno, hoy la meta principal era ganar y bueno, se dio, así que contento por eso. Sí, sí, un partido por ahí difícil, como lo esperábamos, pero es un equipo que por ahí juega mucho a los pelotazos, segunda pelota, y por ahí el partido se hizo un poco de vuelta en ese sentido y después ya cuando uno intentaba jugar siempre terminaron en falta y eso hacía que por ahí se complicara un poco el partido y bueno, vinieron las expulsiones. La verdad no fue un buen momento, pero esperemos revertir eso, que por ahí no nos hace tanto bien a nosotros. Sí, sí, la verdad, no se dio, pero bueno, lo importante es que se ganó, siempre uno quiere hacer goles y obvio ganar, pero bueno, lo importante dentro de todo para el grupo era ganar y se dio y me voy contento por eso. Gracias. 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 Gracias.